4, 4, 3 Esqueda Ey, ¿cómo están todos los que nos siguen ahí a través de las redes sociales? Y pues como vieron en el segmento pasado, el padre me entrevistaba a mí Ahorita nosotros los de Euscántico lo entrevistamos a él Y vamos a conocer un poquitico más acerca de quién es el padre Jesse Esqueda Que es misionero oblato de María Inmaculada y ejerce su ministerio Aunque trabaja en Los Ángeles, su ministerio está aquí en la parroquia de San Eugenio En Tijuana, México Padre, ¿quién es el padre Jesse? Padre Jesse, ¿cuánto tiempo tenemos? Rapidamente Soy mexicano, pero crecí siempre toda mi vida, la he vivido en el área de Los Ángeles Y cuando yo tenía, cuando era joven, yo nunca creí que iba a ser sacerdote Tenía una novia, tenía bastante tiempo hasta pensar yo en casarme y tener mi familia Pero empecé a trabajar con jóvenes Después de la muerte de mi padre Creo que fue una muerte, una pérdida muy, muy difícil Que nada me pudo llenar más que Dios Y empecé a trabajar con jóvenes y por medio de mi testimonio, por medio de compartir mi vida Me empezó a crecer mucho una vocación Nuevamente yo decía, para mí el sacerdocio no Después fui a hacer un trabajo de misión en Honduras, Centroamérica Aunque mi familia es mexicana, fui a Centroamérica Yo nunca había salido fuera de Los Ángeles, Estados Unidos Allí fui donde creo que me di cuenta que tenía una vocación para el servicio como misionero Cuando regresé conocí a los Oblatos de María Inmaculada Y ahí después me uní a los Oblatos Y el Padre Jesse es una persona bastante contenta Soy una persona que me gusta vivir, me gusta reír, me gusta servir, me gusta la música Pero más que nada es una persona de mucha fe Que yo sé que todo ser humano Dios lo creo para algo más grande Y creo que esa es mi misión en la vida Recordarle a cada ser humano que nadie es poca cosa Que Dios tiene un plan para cada persona Y que cada persona tiene que descubrir ese plan Padre, ¿por qué aquí en Tijuana, en la parroquia de San Eugenio Especialmente el trabajo con los jóvenes? Claro que usted es un padre muy joven Sí, sí, usted es muy joven ahí Pero ¿por qué aquí escoger el ministerio y el servicio con los jóvenes? ¿Qué hay de particular en esta parroquia? Nosotros somos una congregación, nos llamamos Oblatos de María Inmaculada Somos como 4 mil en el mundo Y estamos en 60 países Y está dividido por lo que se llama diferentes provincias Nuestra provincia es de Estados Unidos Así que toda mi formación yo la estuve en Nueva York En San Antonio, Texas Y tenemos una misión aquí en Tijuana Esta misión aunque está en México Le pertenece a la provincia de Estados Unidos Entonces antes de ordenarme Yo quería, quería, quería que me mandaran para acá Nuevamente creo que mi vocación Nació del servicio a la gente más pobre Ese es un lugar, tenemos parte de la parroquia La parte más pobre de Tijuana también En un lugar que se llama Las Vías Y eso me llama mucho la atención Creo que el compartir mi vida con la gente pobre La gente sencilla Me recuerda también lo mucho que Dios me ha dado Y también me ayuda a desligarme de tantas cosas De no apegarme a tantas cosas Para mí, tengo aquí seis meses Me ordenaron hace siete meses Y aquí soy feliz Padre y con respecto a todo este movimiento Que se está dando ahora en la música católica Movimientos como Deus Canticum Que apoyan a los músicos católicos Que están tratando de rescatar la identidad católica Para que no estemos cantando cosas que no son católicas ¿Qué piensa usted como sacerdote? A tantos sacerdotes y religiosos Que nos están viendo a través de esta entrevista O sea, ¿cómo ves todo este movimiento De la música católica y de los músicos católicos? Creo que, excelente Yo todo mi trabajo lo hice con jóvenes en Estados Unidos Entonces, desde cuando empecé Había muy poca música católica Y eso como que decía falta La música católica por lo regular Era música litúrgica de iglesia Pero era música que muchos jóvenes compraban CDs O se emocionaban Y eso empezó a cambiar en Estados Unidos Y también cambió lo que es pastoral juvenil Y cuando venía a México Siempre estaba buscando música en español Pero no había mucha música católica Entonces me da gusto que ya haya más grupos como GESED Como ustedes Y que yo me encantaría que toda la iglesia los apoyara Porque la música es muy poderosa Y es una excelente forma de evangelizar Especialmente a los jóvenes Necesitamos que apoyen a los cantantes católicos Solo te doy gracias Porque por medio de tu música Muchos jóvenes de esta parte Y de toda Latinoamérica Se van a evangelizar Gracias Muy bien padre Y preguntica Así sencillita Además de San Eugenio ¿Qué santo le llama la atención? ¿O qué santa le llama la atención? Cuando hice mi confirmación Mi nombre de confirmación era San Francisco Siempre me apasionaba El hecho de que San Francisco Se despegó de todo Y se entregó completamente al servicio Dejó su ego Dejó todo eso San Francisco es alguien que siempre me ha llamado la atención Pero ahora después de estudiar en el seminario Otro santo Dos Uno es San Juan de la Cruz Y el otro es Santa Teresa de Ávila Para mí Si yo lo que quisiera es llegar a un punto en mi vida De que puedo entregarle mi vida a Dios de esa forma Y de enamorarme locamente de Dios Porque de eso estamos hablando Cuando realmente estás enamorado Puedes compartir a Dios de una forma más profunda San Juan de la Cruz Definitivamente Padre y nada más pues aquí en nombre de Deus Canticum Le digo lo que le dijo Margarita A su hijo Juan Bosco Cuando entró al seminario Si vas a entrar a ser un sacerdote Sé un sacerdote santo Así que padre Hoy también pues el llamado Desde Deus Canticum Es que seas un sacerdote santo Que continúes con esa alegría Que aquí pues los que nos están viendo a través de las cámaras Pero aquí sintiendo La energía del padre Pues es increíble Así que pues nada Padre A ser un buen sacerdote A ser un buen laico Y pues nada Y nos vemos en el último segmento En cuestión de minuticos No se despeguen Porque viene una sorpresa especial Ya les voy a decir cuál Nos vemos ahí